Pasa y pasa mucho tiempo y tú no me olvides Estacando todas mis redes 24 al día 20 días de terminados y sigues colgado A mis redes, a mi culo, ahí tú no has cambiado Pasa y pasa mucho tiempo y tú no me olvides Estacando todas mis redes 24 al día Esa cuenta que abriste toda la historia, sé que eres tú El febrero es 2.0, mami que alisa, sé que eres tú Ya que me bloqueaste y una cuenta falsa creaste Lo que es esta story, cargando con todas mis shorties Ya que me bloqueaste y una cuenta falsa creaste Lo que es esta story, cargando con todas mis shorties Cargando con todas mis shorties Cargando con todas mis shorties Tu amigo me escribió y me dijo que tú me extrañas, yo me río Ay bebé, ya conozco todas tus mañas Anda por DM, escribile a tus amigas a las que les daba el like Mientras yo por ti moría Esa cuenta que abriste para espiarme, sé que eres tú El febrero es 2.0, mami que alisa, sé que eres tú Ya que me bloqueaste y una cuenta falsa creaste Lo que es esta story, cargando con todas mis shorties Si tú me bloqueaste y una cuenta falsa creaste Lo que es esta story, cargando con todas mis shorties 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 Te olvidas, te estoy dando junto a mis redes 24 al día Si tú me bloqueaste y no cuenta falsa y creaste Me dices tu story, pero ando con todas mis shortys Si tú me bloqueaste y no cuenta falsa y creaste Me dices tu story, pero ando con todas mis shortys